Te acordas de las historias, las contamos una y otra vez Tan lejano y tan cercano, tanto archivo, innecesario es Alumbrado, por el más allá Asombrado, por lo que vendrá Te acordas de las tinieblas, las visitamos una y otra vez Del precario principado, que invadimos solo con un cartel Alumbrado, por el más allá Asombrado, por lo que vendrá Si hay algo de cierto, al olvido no irá Alumbrado, por lo que vendrá Que vendrá Alumbrado, por el más allá Alumbrado, por lo que vendrá Alumbrado, por lo que vendrá Si hay algo de cierto, al olvido no irá Alumbrado, por el más allá Alumbrado, por lo que vendrá Alumbrado, por lo que vendrá Gracias.